Crónicas 3 4 Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén 33 años. 5 Estos son los que le nacieron en Jerusalén. Simá, Sobac, Natán, Salomón, los 4 de Patsua, hija de Amiel. 6 Además, Yibjar, Elisamá, Elifelet, 7 Nogá, Nefeg, Yafía, 8 Elisamá, Eliadá, Elifelet. 9 Estos son todos los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Hermana de ellos fue Tamar. 10 Hijo de Salomón, Roboán, Hijo suyo Abías, Hijo suyo Asá, Hijo suyo Josafat. 11 Hijo suyo Joram, Hijo suyo Ocosías, Hijo suyo Joás. 12 Hijo suyo Amasías, Hijo suyo Asarías, Hijo suyo Jotam. 13 Hijo suyo Acas, Hijo suyo Ezequías, Hijo suyo Manasés. 14 Hijo suyo Amón, Hijo suyo Josías. 15 Hijo de Josías, Yohanan, el Primogénito, Yoyaquín, el Segundo, Sedecias, el Tercero, Sayum, el Cuarto. 16 Hijo de Yoyaquín, su hijo Joaquín y su hijo Sedecias. 17 Hijo de Joaquín, el Cautivo, Sealtiel su hijo. 18 Malkirán, Pedahías, Senazar, Yecamías, Osamá, Nedabías. 19 Hijo de Pedahías, Sorbabel y Simí. Hijos de Sorobabel, Mesuyán, Hananías y Selomit, hermana de ellos. 20 Hijo de Mesuyán, Hasubá, Oel, Berrequías, Hasadías y Yusabjeser. 21 Hijo de Jananías, Pelatías, Isaías, Hijo suyo, Refahías, Hijo suyo, Arnán, Hijo suyo, Abdias, Hijo suyo, Secanías, Hijo suyo. 22 Hijo de Secanías, Semaías, Hatús, Yegal, Baríaj, Nearías y Zafat. 23 Hijo de Nearías, Elioenai, Ezequías, Arricam. 23 Hijo de Elioenai, Odaías, Eliasip, Pelahías, Acub, Yohanan, Delahías y Anani. 7 8 10 16 15 18 15 16